La verdad es que banear Arabia es una troleada grande He probado este mapa Pero tendría que haber probado La mala costumbre Muy buenas Andy, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bien, bien, bien Estamos aquí bien Por la tarde hay Ringwall, tío He estado probándolo hace nada, hasta hace 5 minutos He estado probando Que funcione todo bien, funcione todo bien Si hay algún mod Que sea interesante Que quieras que lo pongamos Todavía estás a tiempo Vale Así que Nada Promete, promete, tiene buena pinta He estado personalizando el escenario Para que podamos ya Lo dicho, empecemos con muchas tecnologías Y vamos a ver Vamos a ver que tal sale esto 5, 6 Venga ya A por madera Oye, no estoy explorando No, 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 no Maldita sea Se ha cargado aquí No se tenía Que cargar Ah No pasa nada Estoy explorando ¿Qué te voy a decir? Me ha distraído la oveja esa Me ha distraído la oveja No sé tampoco exactamente Cómo es este mapa Así que Parece que es un mapa enano No lo sé Pero A ver, se supone que es enano Pero realmente Yo lo veo bastante grande Aunque si explorar con las ovejas Mejor que mejor Mira Vamos a cazar el avestruz este Que se nos ha puesto A huevo Nunca mejor dicho A huevo de avestruz Que mal construido Bueno, da igual No pasa nada A ver Donde está el enemigo Me falta un jabalí, tío Me falta un jabalí Bueno, qué placer No tener que construir Casas con los unos La verdad Qué placer A ver, el mapa se supone Que es enano Ya hay dos reliquias por aquí O sea que eso Así Importante Los lituanos No serían malos Aquí Pero lo que no encuentro Es el maldito Segundo jabalí O segundo elefante O lo que sea Muy mal asunto Muy mal asunto No encontrar eso A ver Siempre podemos hacer aquí Un Un Pues cuántas reliquias Increíble Los lituanos aquí se forran Los lituanos aquí se forran Qué malo Qué malo Qué malo el rival Qué malo el rival Tío Me he metido en su base No lo entiendo Ese scout debería estar muerto Porque yo lo he hecho mal ahí Pero No lo sé Qué fallo Me parece un fallo importante Ojo que está cazando Claro Ahí Normal Ojo que le mato Ojo que le mato pasamos de edad milagrosamente pero pasamos de edad me ama gente o me escapo por los pelos me escapo por los pesos y me iba a decir bueno va bien pinta bien la cosa pinta bien ojo mira mira si vienes aquí no te voy a rechazar ojo 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 hay que acabar con esta amenaza ya y 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 ya va bien de momento tenemos que terminar de construir eso no me ha causado muchas bajas no diría yo vamos a vigilar yo no creo que le está pasando él ha hecho una buena inversión ahí esto es clave hacerse con esa colina es clave y y y y van bastante bien me parece a mí Vamos a empezar a producir Una arquería y doble me parece Doble la vamos a poder hacer Si saca águila no nos va a venir todo bien Vale Pero bueno A ver si recoger un poquito más de madera Y podemos investigar esto 50, venga un poquito más Perfecto Y bueno, de momento estamos aguantando bien Dentro de poco Lo que nos hará falta es El tema Iba a sacar un lancero Pero contra los aztecas no tiene mucho sentido He sacado un lancero Vale Vale a intentar dar la vuelta Podemos cerrarnos A ver Creo que podríamos cerrarnos Solo dos Vaya producción Ridícula Vale, ahora ya empezamos Ya empezamos con la producción buena Pues otros giros aquí Ya vamos a cerrar eso Y ya nos vamos para acá 50 de oro me hacen falta Venga Venga Bueno, mejor es ponerse Ahí va Me ha pillado Pero no pasa nada Aquí sí que los mato Oh, águilas Esto es un problema Esto es un problema Los águilas Vale, que mejora Hombre de arma Vamos a volver al centro urbano A protegerlos Y las águilas Son un problema Venga La comida Maldita sea Nos hace falta Bastante de más comida Bueno, eso no lo van a tirar la vida El problema es que tienen la posición alta esta gente Vale No sé si Scout Él estaba esperando que sacara Scout Si saco esto No se lo va a esperar Vale, en ese sentido sí que es bueno El problema es que la producción de comida No es inmediata Dime Andy Dice pusiste en la serie de Ringworld De la misa en la voz No, ese no lo he puesto El de los esclavos, ¿no? Lo puedo poner No, ese no lo he puesto A ver si con un poco de micro puedo... Dice también puedes poner mis aleíneas robots ¿Los robots eso no me suenan? Bueno, quizás sí me suenen Ostras, que me mata todo Que me mata todo ¿Cuántas reliquias hay aquí? Qué locura Ya tengo un montón de hombre de arma Ya no creemos más Por favor ¿Cómo es que tengo tanta gente en arquería, tío? Vamos a construir un mercado, por favor ¿Cómo es que tengo que llamar a la forma? Esto no lleva a mí, no se van a encontrar No, la forma de tener un mercado, por favor Porque a mi forma de tener un mercado, por favor Dale, qué haces No, eso no tiene que tener un mercado, por favor Si, es que tenemos un mercado, por favor Esto es lo que me temía. Que el tío avanzara y yo no. Deja, seguir trabajando aquí. Más gente en oro, nos hace falta tío. Nos sobra gente en madera. Vamos a ir por aquí esta vez. Si nos mandas de uno en uno, acabo con todos ellos. Vale, no pasa nada porque perdamos un par aquí. ¡Uf! Vaya mensaje, venga. El Tild Soil, ese no sé cuál es. Te he pillado, amigo. Te he pillado. Aún después de todo está esto igualado. Yo tengo la altura. Se lo tiramos. Se lo tiramos. Andy 463. Dice ese server como para poder hacer un suelo fertilizado para que las plantas pulcan más rápido. Vale, vale. Suena interesante. No sé, a ver cómo puedo aprovechar esto. ¡No me jodas! ¿Por dónde han entrado? Yo sin darme cuenta. ¿Cuántos me habrán matado tío? Una barbaridad. Una barbaridad. Tío, no me he dado cuenta. Esto es un fallo gravísimo tío. Aún así seguimos por delante en puntos. Vaya fallo tío. Estos son fallos que cuestan partidas. Se lo estoy devolviendo. Marlon tres 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 tres. Tío, nunca lo aporta, pero no lo aporta. Tío, no hay gran admisión. Estas son reyesal. Ah, un buen pitazo. Spera, también lo aporta. Tío, no sea pura, ¡cu curta, pero no! Ah, sud 있는데요. qué fallo tío qué coraje esto está a tope no mientras no lo guarde voy a seguir está a tope necesitamos comprándolo aunque sea venga por allí tiene más comprando medera aunque sea en otro centro urbano nos hace falta varios para allá varios para acá ojo venga está súper igualado estos en puntos ahora con la jugarreta que me ha hecho yo tengo que seguir sacando obviamente para saber si no se da cuenta están varios frente a la vez no creo que se dé cuenta vale ahí sí me vendió quería comprar maldita sea ha sonado catapulta bueno ahora sí lo estamos matando ahí ah ha sonado catapulta claro ya sabía yo ya sabía yo que había sonado eso de catapulta caballería estamos en castillo dos no caballería transicionamos mientras tanto le estamos tirando toda la economía muy mal la partida tenía ganas y no fuera por la tontería ya que dice y por qué pongo más canta granja tanto está bien lo que está bien estos van a morir a ver roma moritura a veces al moritur y te saluta y ahora aquí vamos oro 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 es lo que no hace falta oro es lo que nos hace falta amigo ahora que ahora que venga bien 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 oro 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 ahora no tiene nada para hacer frente a eso tiene que sacar piquero pero ya es demasiado tarde vale se lo fundimos todo buena transición hemos hecho que quiero seguir sacando esta gente venga lo que no hace falta esto pero sobre todo la pureza vale buena 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 es que estamos haciendo ahí bueno rival es duro no se rinde habría que empezar a pensar en un castillo también habría que empezar a pensar en un castillo debe estar por algún lado si es que no tiene más misterio debe estar en algún lado o sea se nos ha olvidado investigar una cosa muy importante que es la carretilla todavía no tenemos mucho por ahí un poco de madera y he no no y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Snipead a los arqueros! ¡A los piqueros! ¡Perdón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dobla arquería Solo A estas alturas debería tener más Tiene que tenerlos Escondidos en algún lado A todos los aldeanos Aquí los tiene Me estoy puesto a comprar Un castillo Ojo Que está sacando aquí Sin parar Pues Cosas No sé si movernos es lo mejor No vamos a mantener posición Vamos a dejar de suicidar caballos Muy importante La hemos entrado Perfecto Con Gary ya no va a poder Frenar todo esto Estoy abusando del mercado Vale GG 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 Bien 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 Uff Bueno Este mapa Es Muy pequeñito Muy pequeñito Pero No sé Me parece una buena partida Me ha parecido una buena partida Me entró con los águilas por aquí Y no me di cuenta Vaya fallo Vaya fallo Me llegó a dar cuenta Y Y no habría entrado No habría entrado Me pongo a construir Bueno Casas no podía Bueno Incluso Borro Borro granjas Si hace falta Para construir casas Me hizo bastante daño Eso porque no me di cuenta Hasta que fue demasiado tarde Fijaos Esta colina Ha sido la clave De toda la partida El tener la posesión De esta colina Y Muy bien Ha resistido bastante No me esperaba que resistiera tanto Muy bien GG Espera Vamos a comprobar Bueno Vamos a sacar el doble de la aldea Esto estaba GG Desde hace tiempo